María, tú, intercesora, María, tú, nuestra señora, María, tú, intercesora, María, tú, nuestra señora. María, tú, intercesora, María, tú, nuestra señora, María, tú, intercesora, María, tú, nuestra señora, Santa, Santa María, Madre de Dios, Madre del Hombre, que envía a tu fortaleza, ejemplo vivo, perseverancia de Jesús. María, tú, intercesora, María, tú, nuestra señora, María, tú, intercesora, María, tú, nuestra señora. María, tú, intercesora, 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 María, tú, intercesora En la segunda guitarra tenemos Eduardo, en el bajo Feli, y en las voces Andrés, Yuzmeli, Marina, Yuriana, Fabiola y mi persona María Luisa. Ahora vamos a darle todo el coro, vale, nos ponemos de pie, esas palmas, y vamos a darle todo el coro, todo. María Lu, intercesora María Lu, Nuestra Señora María Lu, intercesora María Lu, Nuestra Señora.